El gobierno argentino elevó el jueves de 10 a 15% la meta de inflación para 2018. El índice de precios registrará este año un alza en torno a 24%, muy lejos de la meta inflacionaria de 17% que se había trazado el gobierno de Mauricio Macri. Es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes. El gobierno ratificó por otra parte las metas de déficit fiscal de 3,2% del PIB en 2018 y 2,2% en 2019 y precisó que en los próximos años tomarán más deuda para equilibrar sus cuentas.